En Central CT ofrecemos servicios de resonancia magnética abierta .35 Tesla, 1.5 Tesla convencional y CT multislice de 64 filas, angiografía de todo el cuerpo por CT y MRI incluyendo angiografía cardíaca, sonografías, DEXA y radiología convencional digital. Contamos con el equipo más sofisticado y un personal especializado para ofrecerle un servicio de calidad y excelencia. En Central CT aceptamos la mayoría de los planes médicos incluyendo el plan de la reforma de salud. ¡Gracias!